y mañana o esta noche cuando se cierre el libro de transferencia mañana tendremos todo más claro, pero la directiva se encarga de ese tema no, no, está entre los 18, así que no hay nada que hablar de ese tema está todo dicho con los hechos mira, son jugadores de plantel y pueden ser utilizados como todos hoy les toca quedar afuera a ellos, mañana pueden quedar afuera a otros la matemática dicen que tienen que ir 18, así que si somos 24, 6 tienen que quedar afuera y hoy puede ser uno, mañana puede ser otro mientras llegan en el plantel van a ser uno más como cualquiera en eso no quede ninguna duda